La nueva subvariante de Omicron, denominada como XBB.1.16 o Arturus, es la segunda con mayor denominación en Estados Unidos con un porcentaje de 9.5 a 16.1% de los casos, aunque está muy por debajo del 70.5% de XBB.1.5 según muestran las estadísticas de los Centros para el Control de Prevención y Enfermedades. La subvariante ha provocado un incremento de casos en el mundo en las últimas semanas, pero sin aumentar las hospitalizaciones o muertes, de acuerdo con la doctora Gloria Aguirre, infectóloga de Tetsalud, quien también precisó que fue catalogada como variante de interés por la Organización Mundial de la Salud. Según la especialista, es más transmisible que su predecesora conocida como Kraken, sin embargo, su severidad no parece ser más grave que en las otras variantes de Omicron, pues su nivel de hospitalizaciones y mortalidad es prácticamente la misma que en otros linajes. Con base en los casos presentados en India, se han reportado casos de conjuntivitis relacionados con las infecciones de Arturus, aunque prácticamente son los mismos síntomas de subvariantes previas con la diferencia de estos signos propios de la conjuntivitis. Ojos llorosos, dolor faringio, tos y congestión nasal. En este sentido, considerado los síntomas de otras subvariantes de Omicron, los signos que esperan verse en una potencial ola de XBB.1.16 son el dolor de cabeza, cansancio, congestión nasal, fatiga, fiebre, dolor de garganta y dolor muscular, siendo que la tos parece ser el signo principal. Lo más recomendable para afrontarla es tener defensas aunque sea en niveles bajos, lo que es posible con la vacuna contra el COVID-19, incluyendo una infección previa al coronavirus. Estudios han demostrado que una potencial ola de casos depende de la inmunización de la población.